es que usted no es muy bonito que diga y la mamá mía me dijo que yo era lindo me engañó es que tú sabes que las madres siempre apoyan a sus hijos por eso pero esta es culpa del jefe que no tiene trabajando así vamos a ayudar de aquí usted sabe cómo hacer guau mira eso parece la torre infel se me olvidó cómo hablaba chaga saludo cuánto te va a la licencia de conducir 2.500 2.500 pesos para yo comprar algo aquí por favor pero yo no tengo nada pero yo le voy a dar el guito en verdad ni mil pesos déme algo que sea por favor gracias gracias mi hermano lo único que tengo gracias gracias mi hermano me dio un par de pesos echado un gracias muchas gracias ahí pagar y que es esto captura de foto ah pero chaga es lindo mandar pero chaga es lo más lindo que hay usted lo vio eso si feo 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 salí feo en la foto es que usted no es muy bonito que digan ah y la mamá mía me dijo que yo era lindo me engañó porque no era lindo la mamá mía me dijo que yo era lindo es que tú sabes que la madre siempre apoyan a tus hijos por eso gracias 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 yo salí bonito en la foto ya que es un problema este voy a llamar a la doctora yo tengo el número de la doctora y esa que se llama Lili Carlito la ñemba dígamelo señor shaggy hola kailito y como tu estas? yo estoy bien yo estoy bien y como tu estas tambien? yo estoy bien en verdad que bueno que bueno shaggy que bueno y que ha pasado con los carros que ha hecho? andan dos vueltas en ellos? yo tengo uno ya pero tu tienes diez mil pesos ahi? diez mil shaggy? si mandame diez mil pesos ahi por favor shaggy pero que yo estoy en olla shaggy ah pues dejame para que tu quieres diez mil shaggy? para que tu quieres diez mil? para comprar una patineta que me pidio la burra mía el hueso shaggy pero eso cuesta diez mil y donde? me lo estaban vendiendo en diez mil eso ahi pero te van a tumbar shaggy eso esta como a dos mil pesos que pasa? ah pues mandame eso para comprar una patineta yo te voy a regalar una patineta shaggy yo te voy a regalar una yo te voy a llamar ahorita esta bien esta bien esta bien nada mas eso que necesitas? y una mujer ah no 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 pues yo te consigo la patineta nada mas esta bien ah pues esta bien esta bien esta todo jame ya en que trabajo era que yo estaba shaggy? en que trabajo que yo estaba? jame ya me malvado jame ya me supe aso? jame ya me supe aso? hay me que fue Mms ijeoti primavera jame devuelve pasame ah ok espere es que yo lo vi ahí tirado, tenía rato de hombre ahí ay hombre, ay yo ayúdalo ahí, después ayuda a mi amiga, pues está bonito está bonito el suéter si uno, dos uno ahí está como se siente más, yo bien en verdad dígame su nombre ¿cómo? llévese al hotel, luego pero este tigre se ríe feo hágame, denme una curita muchas gracias doctor por favor, ya no se la puse la factura, ven acá y como, cha, pero a mi se me pidió como habla, cha ahora, se la pongo póngame una curita ahí por favor así, así que habla Chaggy, mira se me pidió como habla Chaggy, loco usted maestra, ¿cómo se llama? yo, Chaggy, Chaggy Cepeda así que habla, ¿verdad? ya, ya me acordé, ya me acordé, Chaggy ¿cómo? Chaggy Cepeda, yo me llamo, por favor póngame perfecto, se puede retirar si desea y, 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 y uno pregunta y la doctora, y me lo dice, llama a ella ella no se encuentra ahora mismo, ¿no? me gusta ella, a mí esa, oye, eso papá Dios oye, 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 oye dime a ver ¿qué le gusta la, la, la ministra, eh? sí, me gusta, yo, yo tuve una cita con ella ella ah, que sí usted es millonario que no, yo no tengo ninguno usted tengo ya sí, yo no tengo ninguno, yo tengo ya ah, pues usted tiene el mismo chance con la ministra que tengo yo de hacerme millonario y usted es más feo que yo yo me voy yo soy más feo que tú usted es más feo que yo claro que yo soy más feo que tú porque los lindos son marita mi hijo, yo estoy aquí ya a ver ¿dónde que yo consigo el trabajo? no, yo creo que ¿cuál trabajo? yo lo avisé por la nada ¿cuál trabajo quiere usted? no, 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 ya yo tengo un trabajo allí abajo yo voy, yo voy para allá ahora mismo a trabajar déjale, déjale, hágase ahí mi hermano está bien, está bien, gracias mi hermano cuando tenga paz de millones y suerte, y suerte con la ministra está, 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 está bobo eso oye, tú no me conoces a mí este es el trabajo ¿cómo se llama? Chagi claro, claro que no Chagi, ah, y ¿dónde dejaste Scooby? pero ¿quién diablo es Scooby? todo el mundo me habla de que es Scooby y es Scooby claro, el perrito que anda con Chagi que no, pero que yo no sé ese Chagi, yo soy otro Chagi ah, bueno, viste ¿tú sabes que el Chagi soy yo? usted es millonario déjese de ahí no, no, no ¿tú sabes que el Chagi de verdad que soy yo? dígame que el Chagi es usted el que te metió esa el hueso y tú esta gente y no se va y ahora que no hola a él que no preste aquella hola, dama hola hola alguien tiene que sacar su camioneta y prestarnos la para que nosotros y prestárnosla sí y ustedes quieren ustedes quieren que le ayude sí, por favor puede sacar una camioneta sí, por pa' pero ¿qué camioneta? yo no entiendo eso pedirle una camioneta al señor que te da trabajo del jardinero ajá y me la prestas oh, que le saco una camioneta y se la de que me la preste solo para devolvérsela nada más sí, se la vamos a devolver y como yo voy a trabajar pero le volvés a pedir pero vamos a devolver pero vamos a trabajar los tres juntos vamos a seguir con una empanada dame el cuchillo, por favor y usted quiere el problema conmigo, mi bebé, el diablo no, basta dígame usted quiere el problema conmigo yo tengo una vaina aquí yo tengo un bate aquí yo tengo una vaina aquí mi bebé, el diablo ¿y qué fue? mira, se te va a ir no, mi bebé ay, mira, esta gracia de lo hacer que la hago espere, espere yo estoy doctor yo le doy respiración boca a boca ay, el escaste, nene esto es muy loco salió, salió uff dos camionetas vela ahí, vela ahí dos camionetas vámonos ahí uff aquí 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 nos fuimos en esta aquí vamos aquí señorita recoja eso recoja esa espere ok ok ¿dónde es? ¿dónde es? hacia la derecha póngase póngase el cinturón señorita que hoy vamos a trabajar ¿cómo usted se llama? Camila Camila un placer yo soy Chagi un placer un placer ¿y dónde te viene Camila? yo de unos 100 perros no, pues tú eres boricua eso es así dicen que la boricua puede llamar que el diablo y eso es verdad que, que, que que la boricua puede llamar que el diablo no, no que mentira yo yo tenía un primo mío que se llamaba el marito que tenía una boricua y la dejó por dos mire demóntese dama pero yo no sé no a usted casi mente no le faltan los pies pero esta es culpa del jefe eso es culpa del jefe que no tiene trabajando así como si no hubiera para ir a mornar vamos a ayudarle aquí ¿usted sabe cómo hace eso? si wow, mira eso parece la torre infel bueno, estos contenidos ya estos contenidos no es para que se curen estos contenidos mire el mío por el mío ahumado ayude ahí, ayude ahí, ayude ahí ayude ahí, ayude ahí ayude ahí eso usted que sabe de esa vaina como usted se llama como usted se llama como usted se llama como agua agua esto de quien es del otro compañero mío que está ya guayando ay, cuidado Camila, cuidado ay, pero eso baila más dembow que yo saludos civil porque eso te ríe usted se está volando de la autoridad y que autoridad eres tú el razo Melisa Ventura mucho gusto pero yo te conocí hola razo hágame el saludo diríjate con respeto hacia mi persona pero ven acá y tú te comiste un payaso de culpa, de culpa así fue cuando me evite en el gobierno bueno, es que tú eres difícil de ver de verdad no yo me camuflo sí entre la gaviota eso no le parece de ninguna bola escucha te voy a decir un piropo escuña dime las rosas son rojas y las orquídeas violetas como no soy un poeta déjame chuparte una teta mira tú quieres que yo te lo meta preso no, no mira me te graba ya nos vamos chao poeta oficial me encanta adiós como así Camila tú estás rara mira dame una vuelta ahí en ese carrito yo estoy rara dame una vuelta ahí en ese carrito para yo saber como yo a mí me gustan las mujeres yo no sé yo no estoy rara ah, ok tú pega con tortilla sí no podemos ser de amigo ay perdón Chaggy y como es eso que tú pegas tortilla yo tengo mujer pero como 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 procede de eso de pegar tortilla eso es algo muy fácil explícame porque yo no sé yo quiero saber pero como tú quieres que te lo explique yo tengo una torta y yo quiero pegar mi torta con la tortilla tuya como como sería la tuya no porque aquí pero para que quiste aquella que está allí para que te tenga experiencia pero ah, ok yo estaba hablando con ella pero tú me puedes enseñar de verdad o sea no parece que contigo no funciona igual puedes hacer puedes hacer lo mismo te puedes usar las manos la boca ah, ok ajá pero si quieres si mi torta choca ah, pues yo puedo tijeriar contigo no no, no, no porque tú tienes algo de más y eso no me gusta ah pero y que y que tengo yo que no tienen ella una cosa ahí ahí no, pero como así no yo tengo una torta también mira terminamos ya hay trabajo viste aprendiste algo nuevo parqueado si no, no he aprendido nada todavía tengo desde la experiencia ah cuida ay y tú me quieres matar eh no, 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 no vámonos vámonos de aquí mío parqueado parqueado aquí Camila ahí y tú no sabes subir eso ah, pues tú eres una gantel seguro aquí hacemos de esto ay, pero tú eres una mala no aquí se resuelve aquí y no se lamenta y y pero tú nunca me respondiste de la boricua no, bueno por lo menos yo no sé así pero tú te escuchaste como tú tú no pareces boricua qué parezco yo como de Cuba hace volada y eso negativo negativo es que tú no pareces boricua porque los boricua se quillan rápido pero yo no yo sí tranquila menos que a menos que tú me saques por el techo pues entonces yo te insulto te digo canto cabrón mamá bicho hijo de puta eso mismo eso mismo cabrón cabrón así mismo canto cabrón de puta puñeta canto cabrón aquí aquí lo comprobaste ok aquí aquí ¿cuánto? 10 10 mil 1 millonario y hueso vamos a seguir trabajando pero yo 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 corto adiós señorita eso no si lo que me gustaría hacer de itin chagi claro sí pues sí me estoy esperando a la prima mía que está llegando ah pero que no falta uno no no todo tranquilo y voy a esperar a mi prima que está llegando ok ok una mamá no sé como quiero una mamá yo quiero una ok está bien el orden del partor no altera el producto no es así bueno todo depende llegamos como que depende camila depende venga podar aquí conmigo mirla ya que consiguió amiga jajajaja esto está como grande aquí como esto está está como alto y hay que subirse en arriba mira tú porque si no terminamos mañana no déjame montado a mí yo no le he montado vente papá monta en el castito juega y el aire como yo lo saco de aquí y como ya no no y voy Ahí voy Como es esto chas, esto es así mismo, así mismo Yo tengo que cruzar por encima todo eso Así, así es, así es chas Sí, dígamelo Mira, tienes que gastar un tiempo en el cinto en el cinto Polo suave, chico, polo suave Cuidado con la basura ¿Y no te quieres montar arriba de mí, Camila? No, no, no Súbete encima, creo Es para que me ayude, para yo sentirme más cómodo No, 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 tranquilo Igual hay acá, papi Aquí, aquí no, 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 no Aquí Está jodido Arribando los pies Aquí Dale, dale que tú puedes Dale, dale que tú puedes Dale, dale que tú puedes Camila, ¿y tú tienes novio? Novia ¿Novia? ¿Y cómo se llama tu novia? Blanca ¿Y tú puedes tener dos novias? ¿Dos novias? Sí ¿Será para que me corten la cabeza? ¿Quién? Ella ¿Y yo la puedo conocer? Ay, yo no sé ¿Y es borico igual que tú? No ¿Y de dónde es ella? De Rere Esa es un chapeadora No, no, no No ¿Y cómo tú sabes que no? Esa mujer, si la dejan, me baja la luna Oye, ahora Dí que la luna Yo te puedo bajar un guineo que más va así ¿Qué vamos a hacer? Oye, dile que el que le ofrece la luna lo está engañando Porque no hay forma de bajar Oye, oye Y entonces El apartamiento no se quita Eso no Ya, tú quieres trabajar Uy, si yo te digo de que Que le vamos a otras cosas Pero falta uno, ¿no? Faltan unos cuantos, ¿sabes? Falta uno Uno no Te quedan como cien, ¿sabes? Como uno, bueno Ey, diablo, pues ya yo no quiero trabajar en esto Ya me aburrí Pero por eso necesitábamos el otro carrito Y no se quieren montar arriba de mí Vaya y busque eso a pie Háganle ese favor al mundo y busque eso, vaya No, está dañado, esto es lo que se quemó No nos podemos montar Busca yo, Chris, acá, ¿o no? No, no se puede Hay que entregar Ya yo limpie aquí, ¿no? Falta el otro lado de allá No, falta aquel lado ¿Cuál lado? No, no, pues yo limpio de ustedes Déjame hablar con Camila Es lo que estuvo hablando con Camila Vamos a comer, vamos a comer Vamos a darle apoyo a Morales ¿Qué limpie aquí esto? Apoyo a Grompa Apoyo a Grompa Voy a tener que hablar aquí con el gobierno Que me da como me estén trabajando aquí descalza Como si yo fuera cualquier cosa Animal, yo no sé ¿Y cómo te creas toda la vida, Camila? ¿A mí? Bien No me gusta mucho la foto ¿Y desde cuándo tú tienes novia? Yo Me pueden dar arreba O a Chicharrón Ya como un año ¿Y cómo ustedes se hacen para chocar? ¿Cómo para chocar? Para chocar el loco, así No entiendo El chocar el loco, chocar el loco ¿El loco? ¿Qué es lo que tú hablas? Ay, Dios El loco, chocar el loco Explícame lo diferente Ya lo dije El loco Ay, ya, ya, ya Mira Bueno, mira Tú tienes una buena mano, ¿verdad? Ajá Con, con eso ¿Qué? ¿Cómo? Con las manos Yo no tengo nada para meter ¿Y tú se daba con las manos? Las manos, con la boca, con la lengua ¿Y cómo funciona así con la boca? Con, 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 con ¿Te está llamando ella? ¿Dónde está llamando? Ok ¿Qué es el loco da para eso? Mira loco como es El loco El loco mío da para eso Chao, mira Estoy Chao y se perda Cinco Loco, pero eso da demasiado dinero Loco, atento a coro Chao Tú haces par de trabajo de eso Y ya gánate Tú haces par de trabajo de eso y ya gánate ¿No quieres entrar? No No Esa mujer que le gusta la tortilla No lo olviden Como virano Ella tiene novia ya Está a tu lado del personal ¿Cómo así? ¿Te se siente bien? Sí ¿Seguro? ¿Cómo te se llama? Sí Esto Esto es la voz Esto es la costa Yo soy apellido Es el mismo apellido que la camino Y Y una pregunta ¿Usted quiere estudiarse conmigo? No, no, no Hoy creo que hay ¿Seguro? ¿Seguro? No, no ¿Chocar tortilla conmigo? No, con ella Vamos a chocar Entre los dos No, pero yo quiero contigo No, no Ella ya no me quiere hacer caso Vamos a salir a buscar Tengo tanta gente Que andan caminando En la playa En bikini Las secoceamos Y le damos Entre los dos Los parqueeros Ya hay acá Ya terminamos Para los parqueeros Hay que ir a entrar acá ¿Qué quiero o qué? Dele a todos Que yo lo que estoy enganchado Aquí arriba